Música Bueno, pues muy buenas, aquí estamos. Yo me llamo David y aquí os presento a mi novia pelirroja que se llama París. A ver si, nos acabáis de ver en un vídeo que hicimos el año pasado, que salíamos bailando en una nueva modalidad interespecies que hemos inventado. Y bueno, este perrito que hay aquí, pues me quiere que no se puede aguantar, no puede vivir sin mí. Tiene tres añitos ya, tuvo una pubertad muy rebelde, con mucha energía, yo de aquella le llamaba perro loco. Y bueno, y ahora está súper calmada, es un perro súper inteligente, que entiende todo, es como una personita y que me quiere que demasiado. Venga, ven París, vamos a demostrar lo que me quiere. Me pone aquí, y ahora, y ya estamos aquí, en lo de siempre. Este que tienes aquí tan bonito, se llama Jackson, este es el primo de París, o el hermano, según como lo considera, el perro de mi mejor amiga. Y bueno, y París, como podéis ver, es un perro muy guapo, es muy cariñoso, es muy mimoso, muy manejable, y muy inteligente, se da cuenta de todo. Y bueno, y conmigo es feliz, ¿a que sí? ¿a que sí? Es un pelo muy mimoso, muy mimoso, muy mimoso. Le gusta que le toquen, le gusta que le quieran, le gusta que yo le coja. Con la demás gente tiene miedo, se pone muy tensa, pero conmigo está en la gloria, porque confía en mí, ¿a que sí? ¿a que sí? Y Jackson, luego sales tú, luego tú sales en otro capítulo. Le gustan los masajes, que le hagas así, así, y ella se pone, se pone loca. Se pone loca, cierra los ojitos. Porque ella fue encontrada con su hermano, estaban perdidos en un bosque, y fue un perro, pues, de adopción. Un perro que estaba perdido y buscaba una familia, y bueno. Y su raza tampoco se sabe, porque es una raza, o sea, no es una raza pura, y no se sabe sus padres como eran. Su hermano era igual que él, pero en blanco. Y ella es una hembra, como podéis apreciar. ¿Veis? ¿A que sí, Paris? Es un perro que huele muy bien. Que no huele a perro, es un perro que no huele a perro. Es un perro de pelo corto, muy suave, muy agradecido, muy silencioso. Un perro que puede ir sin correa, porque te obedece totalmente, va pegadito a ti. Y es un perro, pues, ¡es un perro perfecto! ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Y le pongo aquí, y le digo, Paris, ven aquí. Y viene corriendo. Porque donde está ella, vienes conmigo. ¿A que sí, Jackson? ¿A que sí? Y se quieren mucho ellos dos, porque cuando este pequeñito llora, ella va a ver qué le pasa. Si, por ejemplo, está encerrado en una habitación, ella va y le abre. Voy a demostraroslo. El pobre Jackson es un poquito más torpe para las cosas. Entonces yo le meto en el baño, por ejemplo, y él no sabe abrir la puerta. Y ahora se va a poner un poco triste. Ya son llamando, vete a abrir la banda. Ahora venga. Para el sofá, a través de los dos. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Qué perro! ¡Ah, me come, me come! ¡Ah, ah, una fiera! ¡Una fiera! ¡Me come, me come, me come! ¡Ah, me come, me come! ¡Ah, me come, me come! ¡Ah, me come, me come! ¡Ay, mi perrín, mi perrín! ¡Que es tan listo! ¿A que sí? Venga, arriba. Venga. A croquetear los dos. Son los perrines. Son los perrines. El baile de los perrines. Son los perrines, los perrines. El baile de los perrines. Y bueno, me da mucha pena no poder tener más tiempo porque me han avisado con poquito tiempo para hacer el vídeo y no poder demostraros todo lo que puedo hacer yo con este animalito porque si pudiésemos ir a un parque a jugar por la mañana o a llevarme a algún sitio, pues da mucho juego este perro, ahora está así tranquilito porque ya hemos salido un par de veces porque está muy tranquilo y no está como en jugando no está con todo lo que pueda hacer si tuviéramos tiempo de demostrarlo bueno, en cuanto a mí, yo casi no pude presentarme yo soy David, como os dije, vivo entre León y Barcelona soy de León y soy, bueno, soy actor soy guionista, soy productor tengo mi productora soy realizadora, hago vídeos soy el editor, soy todo soy músico también, aficionado y bueno, y aquí mi niña como 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 tiene un papá que es director pues ella también es actriz ¿a que sí? a que tú también sales en las películas y bueno, yo he producido este año una parodia con Benito Cocino con el Sevilla muy divertida muy en mi línea y y he contado con ella en uno de los papeles lo que no sé es como nos la vamos a apañar para enterar ahí podemos ir a mi disfrace verá que fácil no sé no sé que siempre póngase esto y verá que fácil póngaselo sígueme y bueno en el rodaje fue una pasada porque ella estaba sin atar ella estaba como una persona más mirando atendiendo no se iba si se iba le decías no te vayas y volvía y le decías ven aquí vamos para allá iba caminando y le ponía los disfraces y ella tan tranquila porque es muy colaboradora tú cuando la disfrazas ella se queda tranquilita ella tú le puedes hacer lo que quieras porque por ahora París hay que ponerse una gafas para esta escena ¿vale? vamos a ponértelas venga pon la cametita para meter a la gafas venga a ver muy bien muy bien te quedan no te muevas ¿eh? porque se pueden caer espérame espérame que te voy a buscar algo pero tú sobre todo no te muevas ¿cómo gozas tanto? ¿cómo gozas tanto? ¿eh? ¿cómo gozas tanto? ¡ay! 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 bueno esta es la cama donde duerme parís parís y su primo ya son parís a parís lo que le gusta cuando dormimos es meterse adentro ella se mete para ahí y ella hace una rosca en mis piernas 10 kilos que no toca la noche pero si yo la llamo y vengo para arriba pues viene para arriba para arriba anda aquí viene para arriba y se pone en su posición de abrazo y su posición de abrazo ya dormimos así a veces la cojo y lo vemos así y la pones como una personita con su cabecita en la almohada y a dormir a ver ya son que es parís luego ya sales tú y luego a veces ya por la mañana se pone así en la posición de gozar la posición de gozar es esta que veis que normalmente es tapada pero yo la pongo para que veáis y entonces en esta posición ella goza y ella me quiere y ella no puede vivir sin mí y goza y goza y goza y goza y goza y goza y está en su posición perfecta y se le cierran los ojitos y me quieren y goza y ya está entonces la digo venga ya está a dormir ya que te perdono tira para abajo venga que vamos a dormir y ya viene Jackson que es un celoso y le tengo que hacer lo mismo venga hasta mañana venga que estamos jugando estamos jugando estamos jugando que bien estamos eh parís venga 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 que relajado esta es la cocina de paris aquí es donde bebe paris uno de los sitios y esta es la cama secundaria de paris debajo de la mesa de la cocina para cuando está aquí la gente pues ella está aquí ella siempre tiene que estar donde está la gente bueno aquí tenéis a miguelín que es el hermano gatuno de paris y se lleva muy bien y cuando yo se lo digo juega y si no no paris donde está el mis el mis vamos a por el mis vamos a ver a ver venga venga paris uy uuuh uuh 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 jajaja jajaja bueno pues este perrito lo que tiene es que entiende muy bien las palabras Hay muchas cosas que se las dices y sabes exactamente lo que es, distingue las palabras. Ahora está muy tranquilo. Pero ¿qué pasa si le digo que vamos a comer? Maris, ñam ñam? ñam ñam? ñam ñam? ¡Ay, qué es la hora de ñam ñam! ñam ñam? ¡Ay, ay, se pone nerviosa! ñam 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 ¡Vamos a bailar! ñam 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 choca ñam 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 choca ñam 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 choca come ñam 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 ¡Muy bien, vamos! Ya, come esto Venga, dale Chom 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 Vamos a comer Maris Te pude entender eso que te dio Ay, que me quieres, que me quieres Pero no me quieras tanto tía, que me gastas Ay, que me quieres, que me quieres Cuando yo me vaya, ahora me voy a León unos días Se va a morir de la pena Cuando estoy con ella se pone triste porque sabe que luego me voy Bueno, mirad como entiendes Vais a flipar Recula, recula Querida cámara Vamos a la calle A la calle Ella estaba tranquila, eh A la calle Vamos a la calle A la calle A la calle A la calle Ahí que vamos a la calle Ahí que vamos a la calle A la calle A la calle A la calle ¡Ay! a la calle ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos, París! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos, que vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Venga, a la calle! ¡Arredando! ¿Vas a ir ya no, brother? ¡Qué tal! Seguire, seguire. ¡Shh! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Vale? Aquí. ¿Vale? ¿No está? ¿Vale? ¡Vale! ¡Muy bien de otra! ¡Muy bien de otra! ¡Vale tú! ¡Tú, menos de otra! ¡Vale! 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 Bueno, Pari, os dejo que vayáis los dos, pero tú le cuidas, ¿vale? Porque él es más tontito que tú, ¿vale? Como es más pequeño... Tú le cuidas, ¿vale? Si eso, me lo traes. Venga, iros. Fuera. Demostración. ¡Jackson! ¡Jackson, ven aquí! ¡Jackson! ¡Ni caso! ¡Pari! ¡Pari! ¡Para mí al niño, anda! ¡Dámelo! ¡Así sí! Venga, anda, te dejo que vayas a correr un poco. Donde tú quieras. Como es muy lista, pues la puedo dejar que se vaya. Primero vamos a jugar un poco. ¿Corremos? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues allí en lo lejos tenemos a Pari. Pero a veces se va más lejos. No en estos sitios. En los sitios donde se puede. En el campo libre y tal. Y yo puedo confiar en este perro. Y tengo un sistema de llamada. que ella viene clavada. Y cuando pasa tiempo y no me ve. Y va con otra persona y yo la llamo. Se pone loca. Porque es que solo yo. Sabe que soy yo. Y encima no se le olvida, pero por años eso. Lo voy a demostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la que se usa loca. ¡Perro! ¡Vale la orca! Es mi forma de decir perro. Tengo una parecida para decir perro. decir gato con el maullido. Pero esto lo reconoce porque es un cenido muy perro y me lo escuchó decir a mí y ya sabe que soy yo. El primer día que se lo hice hice así. Fue un susto y yo vi que funcionaba. Lo bueno de un perro tan liso es que le puedes dejar cancha porque cuando quieras que vuelva, vuelve. París, está bien. Vamos, París. Quieta, París. Una carretera, ¿eh? No es que espera. París, quieta. No cruz. París, quieta. Espera. Vamos, parís. Venga, vamos. Claro, por la carretera peligrosa, mira, estoy bien. París, ven que te ando. La primera. Hombre, París. Vamos a demostrar lo que sabes hacer. Esta la coge al vuelo. Pero París es más divertida. Vamos, París. Vamos, París. Muy bien. Muy bien, París. Muy bien, muy bien. Siéntate. Venga, a comer. Venga, París. Me gusta. Me gusta jugar. Recompensa. Vamos, demostración. Vamos, 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 voy a que resbala, voy a que resbala, voy a que resbala. ¡Vale, das, voy a que resaltar también! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ay, toma! ¡Pero, perro! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¡Venga, París! ¡Ya la voy a que resbala, ya la voy a que resbala! ¡Venga, venga! Aquí tenemos a París con su hueso. ¿O que sí? ¿O que sí? ¡Vaya hueso! ¡Vale mía! ¡Vaya hueso! ¡Yam-yam! 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 ¡Yam-yam y vamos a sorprender, y Paris es muy buena perra va a dejar a todos asustados va a arrasar con toda la competencia si es que la hay va a hacer muchos amigos y vamos a llevarnos por delante lo que nos pongan, y a sorprender así que, ¡contad con nosotros! ¡contad con nosotros! ¡wow, wow! ¡adiós! ¡adiós! ¡qué panchurra! así sí, ¿no? ¡um!